Bien, me presento, soy Jesucristo, he intentado publicar por mi cuenta para hacer publicar con libertad de expresión que hubiera seguido esta misma línea que han visto en este Facebook de publicaciones con respeto y con educación pero no voy a poder publicar libremente, por lo cual hay que llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? El acuerdo ya estaba hecho y tiene que seguir en pie. Bien, las noticias son buenas y algunas malas, pero hay más buenas noticias que malas. La familia imperial sigue el mismo credo que la legión, ¿de acuerdo? Seguimos el mismo credo. Bueno, hermanos de sangre, morir como un valiente y no vivir como un cobarde, es decir, ser valiente en la vida, ser luchador, tener pasión, coraje, valentía, honor, disciplina y honra. Todo eso lo ha adquirido hoy mismo y me pueden creer que lo ha adquirido hoy mismo y que desde hoy soy un hombre hecho y derecho, ¿de acuerdo? Gracias a la familia imperial y gracias a mis compañeras y compañeros que yo sé que por el pasado he dado algunos disgustos a algunas y a algunos compañeros, pero ya no voy a hacer el ridículo, todo lo contrario, bravura va a ser lo que voy a hacer, ser un bravo guerrero que es lo que soy, guerrero de Dios y María. El acuerdo es el siguiente, yo dije que hasta junio para ser capitán general, no hay tanto tiempo, tenemos tres meses para que yo sea capitán general. Es decir, estamos en diciembre, enero, febrero y marzo, capitán general. ¿Por qué hablo de capitán general? Porque el viaje el 20 de junio sería manipulado y además no interesaría al acuerdo que se hiciera el viaje, ¿de acuerdo? Por lo cual, el acuerdo es el siguiente. Soy capitán general de aquí a tres meses, estoy hablando de tres meses máximo, enero, febrero, marzo, antes de mi cumpleaños, ser capitán general, abril, y en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre, o septiembre, partir yo solo una vez que haya sido capitán general, yo acompañado de todas y todos las y los que quieran estar con Dios y María y todo el origen. Será voluntario las y los que se quieran venir. Yo soy príncipe de un reinado, el reinado más fuerte e imperial del mundo entero, puesto que son Dios y María, y sigo su mismo credo, que es el mismo credo que el de la legión. Por eso mi padre quiso que entrara en la legión, para demostrar que soy el verdadero Jesucristo y lo he dejado demostrado en seis años de pruebas. Bien, tenemos para que yo sea capitán general tres meses, estoy hablando de enero, febrero, marzo, máximo abril, y en septiembre, en septiembre, octubre, en octubre, partiré con las y los que quieran venir. De esta forma, la familia va por las buenas, y no es necesario tener que intervenir por las malas. En cuanto a mis compañeras y compañeros, les voy a dejar algo muy bonito, que es la gobernación de España, porque sé que son las y los mejores, son mis hermanas y mis hermanos, y las quiero y les quiero mucho, y si estoy luchando es por ellas y por ellos, por todas mis hermanas y mis hermanos de sangre, porque una vez que entré en la legión, ya eran hermanas y hermanos, aunque de antes ya eran hermanas y hermanos, de antes de entrar en la legión, que es donde me dijo mi padre que entrara en la legión, y es lo que hice. Tengo valor, coraje y honor más que de sobra para ser capitán general en ese plazo de tiempo. En tres meses tengo que ser capitán general, es decir, tendrán que entrar en acción las compañeras y compañeros en tres meses o menos de tres meses. Sé que eso es muy difícil de hacer, pero se puede conseguir con bravura, con coraje, con honor, con disciplina, con honra, con valentía, que son los valores que ha adquirido por mis padres, Dios y María, y por toda la familia imperial. Yo quiero mucho a mis padres, a toda la familia imperial en general, les quiero mucho y les adoro. Sé que mi comportamiento pasado fue ridículo, hacer el ridículo, de lo cual estoy arrepentido de haber hecho el ridículo, porque así perjudicaba a mi mujer Ana, por lo cual no voy a hacer más el ridículo. De hecho, el dinero que tenía ahorrado, que era para comprarme un ordenador, intentar publicar libremente, que haría lo mismo que ahora, pues no lo voy a hacer. Voy a seguir esta sintonía de que publiquen en mi nombre y ser capitán general de España en esos seis meses, como bien les he dicho. Después dejaré al cargo a un general del ejército, el que me diga mi padre y mi madre, y serán los que llevarán España con mucho honor, mucha disciplina y mucha honra. Son los valores que yo he adquirido por María y por Dios, honor, valentía, coraje, disciplina, honra, humildad. De acuerdo, son valores que son muy buenos y me los ha inculcado la familia y el ejército. Yo tengo una familia. Dios, María, mis compañeras y compañeros, y todas y todos ustedes son de la familia, quieran o no quieran. Bien, en resumen de cuentas he de decirles que no estamos para tonterías y que hay tres meses para ser capitán general, tres meses. Es decir, el impacto tiene que ser en tres meses o menos de tres meses. De acuerdo, creo que me estoy expresando clara y correctamente decirles y decirles que lucharé como un bravo, que es lo que soy, un bravo guerrero, porque soy el guerrero de Dios y María, y todas y todos ustedes son guerreras y guerreros, y mis compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de sangre, también son guerreros. ¿Qué por qué digo hermanas y hermanos de sangre? Porque una vez que entras en la legión o en el ejército, somos todas hermanas y hermanos. El compañerismo es alucinante, es grandísimo el compañerismo que hay en el ejército. La lealtad, el honor, la disciplina, la honra, la humildad, es decir, los mismos valores que me ha enseñado la familia, son los valores que tienen mis compañeras y compañeros. Por eso les dejo España un buen recaudo, de acuerdo, en octubre, que es cuando partiré yo con las y los que se quieran venir libremente, será libre de ustedes. Debo decir que tenemos tres meses, nada más, para que yo sea el capitán general. Estoy hablando de enero, febrero, marzo y sin llegar a abril, de acuerdo. Hay que intentarlo y se puede conseguir, porque somos todas y todos el mejor equipo que hay en la Tierra. De acuerdo, y me refiero a mis compañeras y compañeros y a todas y todos ustedes. El viaje, lógicamente, 20 de junio es una tontería, porque no iba a aparecer nadie, de acuerdo, por lo cual no me voy a molestar, pero sí decir que el tiempo se acorta hasta abril, para que yo sea el capitán general. En octubre partiré con todas las y los que se quieran venir a su primera casa, que es el Edén Paraíso, lo más bonito del mundo entero. De acuerdo. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. El tiempo se acorta. Hasta abril tengo para ser capitán general de España, cargo que llevaré con honor, con disciplina, con coraje, con valentía y con honra. Y he de decir que quiero mucho a España por encima de todas las cosas, igual que a mis padres, les quiero por encima de todas las cosas. Y estoy luchando por España y por mis hermanas y mis hermanos, para que lleven España de una forma digna y legal, porque la dignidad y legalidad no la han quitado la política. Ya no tenemos ni dignidad ni legalidad. Les recuerdo los recortes. Les recuerdo las crisis que hemos pasado cada seis años. Eso seguiría pasando, si no fuera yo, capitán general, crisis cada seis o cinco años. De acuerdo. Hay que espabilar, hay que abrir los ojos, España entera y todos los países, para un cargo que me merezco y con creces. De acuerdo. He de decir que para que actúen mis compañeras y compañeros, no hay más de tres meses. De acuerdo. En tres meses tendrán que actuar, ser capitán general de todos los tercios y de todos los cuerpos del ejército. Llevaré con honor y con disciplina mi puesto de capitán general. Obedeceré las órdenes de Dios y de María y esas mismas órdenes se las transmitiré a mis hermanas y a mis hermanos. De acuerdo. Las órdenes son las siguientes. Hay que luchar con valentía, con coraje, con disciplina, con honor, con orgullo de ser quienes somos. Los que representamos a España siempre, tanto para lo malo como para lo bueno, estamos representando a España siempre. Somos las y los mejores y eso es indiscutible. En ningún país hay un compañerismo como el que hay en España. Sí es verdad que hay mucho compañerismo en muchos países, pero como España es único y eso se lo puedo decir a todas y a todos ustedes. Mis padres y yo así lo hemos decidido. Hay tres meses para que yo sea capitán general. De acuerdo. Tres meses. Creo que me he expresado clara y correctamente y pido perdón a mis hermanas y hermanos del ejército por el ridículo que he hecho en el pasado, lo cual no va a volver a suceder. Si tiene que ser capitán general antes de abril es para contar esos seis meses para partir en octubre con las y los que quieran venirse de ustedes. El proyecto es nuestro futuro y yo soy un guerrero de Dios y María y guerrero de España. Y por España lucho y lucharé hasta el final. Pero quiero que sepan que hay hasta abril. Eso sí, vamos por las buenas la familia. Y la familia va por las buenas. De acuerdo. Por lo cual tengo una confianza ciega, confío ciegamente en mis compañeras y compañeros porque son las mejores y los mejores. Igual que tengo fe ciega por Dios y por María que les quiero mucho a mi padre y a mi madre. Les quiero por encima de todas las cosas. A mis compañeras y compañeros y a España también la quiero mucho igual que a todos los países. Bien. Espero ser capitán general. El plazo ya lo saben tres meses. Siento no dar más plazo, pero ese es el plazo que hay tres meses. Comentaré con mi padre a ver si esto va bien de esta forma y si va bien se ejecutará tal cual. Muchas gracias, capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. 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 Gracias.